Una colombiana de 20 años, llamada Karen Xiomara Gómez Bravo, p*** en Chile, en el edificio donde ella y su pareja vivían. Luego de que vecinos informaran del hallazgo, su cuerpo fue encontrado ayer 18 de octubre en un sótano con heridas de bala. La pareja supuestamente tuvo una discusión previa que desembocó en el fatal desenlace en el sótano del edificio, según relatos de los testigos presenciales. El presunto agresor ha sido identificado por la policía chilena como Víctor Manuel Salcedo, del Cerrito Valle del Cauca. Todo apunta a que las cámaras del edificio habrían registrado los movimientos del presunto c***, cuyo paradero se desconoce. Salcedo fue descrito como un hombre celoso y controlador por Ana Cecilia Bravo, tía de la víctima a Telepacífico. Al mismo tiempo pidieron ayuda para localizarlo y aseguran que intentaría huir a Bolivia.